Arranca el partido Germán Mora Ya está Tello y le pega ¡Ay! Arriba, arriba, arriba Tocó la red por arriba Le ha cogido la posición Brian Hill Cuidado con Bacayoco que pone el centro Dimitro y se le escapa Este para Brian Hill A ver si puede hacer alguna diablura Se apoya nuevamente en Jordán Y la aclarado deja solo a Cuña La pone a Cuña ¡Ay! ¡Qué pena! Que esto se acabó El ataque a la desesperada Porque se le va la eliminatoria Brian Hill la cruza Demasiado Es el huevo a Cuña Le tiraba el desmarque Le miraba Intentaba Nesiri recibir Sin embargo juega intermediariamente Para Brian Le pega Nesiri ¡Corre! Levanta la mano derecha El balón cuidado Le cae a Simons Fuera del área La pone ¡Nada! Ahí a Dimitrovic Ahí a la zona central Intenta buscar apoyos Sengüene La pone cuidado ¡Corre! Ahí tenemos el balón abierto El remate de Luz A ver si hay en el giro Rakitic Balón para Rakitic Otra vez ¡Fuera! Cuidado de John El balón para Bacayoko Dimitrovic Bacayoko ¡Fuera! Está jugando Brian Hill Ahora en la pared Se va Brian Está muy suelto Ya lo habíamos dicho Brian ¡Arriba! Cortaba la pelota Brian Que era esta Pero en defensa Bacayoko Bacayoko Cuidado le pega ¡Fuera! Se pedía fuera de juego La defensa del Sevilla ¡Cuidado de John! ¡Arriba! Que bien Nianzú Cuidado la segunda jugada De John Y el gol de Luz de John Despeja Cuidado segunda jugada La pegadita ¡Rafa Mís Pégale! ¡Palo el portero! ¡Madre mía! Está solo Balón a la derecha Bacayoko ¡Dimitrovic! Por ese incidente Del aficionado Dimitrovic Cuidado el balón Dentro del área Cuidado dentro del área Cuidado dentro del área Gol El balón arriba Lo hizo muy bien Nianzú para abortar Se acabó Y esto se ha acabado